Este es el mes donde la mayoría nos ponemos a dieta y me incluyo porque uno de mis propósitos de este año es comer más saludable pero a veces no la complicamos porque no sabemos qué preparar o qué comer y entre los alimentos que más utilizamos cuando estamos a dieta pues es el atún pero es bien sabido que si siempre lo comes igual pues te va a aburrir entonces quédate a ver el vídeo porque te voy a enseñar a preparar una rica ensalada de manzana con atún súper saludable y riquísima para empezar corté la mitad de un pepino, lo pelé muy bien, lo corté en trocitos pequeños también hay que quitarle la pulpa de adentro vamos a cortar la mitad de una varita de apio igual en trocitos muy pequeños el atún les recomiendo mucho la marca de Great Value que es de Walmart aparte de que es muy económica no tiene soya, no estoy en contra de la soya pero a mí me gusta que tenga puro atún también vamos a lavar y desinfectar muy bien una lechuga solamente voy a ocupar la mitad, la voy a picar y la voy a agregar con los demás ingredientes manzana, yo ocupé dos manzanas verdes de igual si no tienes puedes utilizar roja pero de preferencia pues que sea verde vamos a cortarlas en trocitos pequeños y lo vamos a agregar con los demás ingredientes vamos a estar revolviendo muy bien también uno de mis propósitos es dejar la coca yo antes tomaba una coca diaria y casi no tomaba agua entonces mi propósito era dejar la coca y tomar más agua de hecho me estoy tomando mínimo dos litros de agua al día aquí voy a agregar dos limones, el jugo de dos limones vamos a estar revolviendo muy bien esto es para que no se te vaya a oxidar la manzana en caso de que te quede ensalada pues la puedes guardar y no se te va a hacer negra también vamos a agregar la pulpa del aguacate lo vamos a cortar en trocitos pequeños a mí me encanta el aguacate entonces yo voy a agregar dos vamos a estar revolviendo muy bien y voy a agregar también dos cucharadas de aceite de oliva y voy a estar sazonando con pimienta y ajo en polvo esta ensalada queda riquísima si tú estás a dieta pues te la recomiendo la puedes acompañar con galletas saladas galletitas, no sé, de avena de hecho yo en mi página tengo un video donde te enseño a hacer una tostada de avena igual para que la vayas a checar estaría ideal para esta ensalada vamos a estar revolviendo muy bien y no puede faltar por supuesto el atún vamos a estar agregando yo agregué dos latas de atún y también esta ensalada lleva chiles en vinagre pero como a mí me da gruras el vinagre por eso no lo agregué pero ustedes se lo pueden agregar va a quedar riquísimo yo le agregué cuatro chiles toreados jalapeños los piqué muy bien y se lo agregué a la ensalada vamos a estar revolviendo y yo lo acompañé con unas galletitas saladas y por supuesto que no puede faltar mi agua y bueno hasta aquí voy a dejar el video si te gustó te invito a que le des like a la página bye 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 Gracias.